saludos mi gente pero el momento que este estoy grabando este vídeo se encuentren bien saludito a cada uno de ustedes bendiciones te invito a suscribirte si estás viendo este vídeo no estás suscrito dejar tu like o tu dislike como tú quieras activar la campanita y sobre todo comentar para estar en comunicación interactuar un poquito en el motivo este vídeo vamos a estar hablándole algo que me sucedió estos días feriados la semana de navidad el supervisor me explicó que mis días libres son jueves y sábado pues que voy a tener me van a cambiar el jueves para tener viernes y sábado libres bla 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 por esto de las navidades navidades cayó el jueves hay un jueves y eso todo bien él me explicó me envió fotos por texto me explicó me preguntó me dijo este y lo otro y no hay problema porque me lo está diciendo con tiempo no pero para el 31 hicieron mil cambios y no me dijeron nada no me dijeron nada bueno yo estoy en todo mi derecho que si a mí no me han notificado no yo puedo reclamar entonces el día antes me dice en tu trabajo mañana te cambiamos el día libre tiene para tener el viernes y sábado libre digo cómo va a ser como hacía a mí nadie me notificó nada nadie me notificó nada si yo te dije la otra vez que si esto que si lo otro te lo envié le enseña las fotos que me envió por texto no y le dejé saber mira aquí está solamente el sketch de la semana de navidad no de la de despedida al año y me dice si yo también tú lo borraste no yo no ha borrado nada checa tu 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 mensajes se quedó en el teléfono de él y exactamente no me había enviado nada y me dijo a por es muy tarde para hacer el cambio y bueno porque ya yo tengo planes a mí nadie me notificó a mí nadie me notificó que me iban a cambiar mi propio día libre desde que tengo el principio si fuera un día regular no importa pero es el día libre desde el principio de que empecé a trabajar y me lo habían quitado a mí para darse a un chofer viejo me quitaron mi día libre para dárselo a él y yo dije no no puedo tengo tengo compromiso nada a ver que yo hago y aunque él me hubiera dicho que tengo que trabajar ya yo tenía compromiso de hecho no y y no le iba a trabajar pero gracias a dios él pudo bregar y acomodar los choferes no sé si el mismo supervisor se montó en el camión y él hizo los dos viajes no sé pero lo que yo quiero darles saber con ustedes que ustedes tienen que que velar por por su sketch o que ellos no hagan lo que quieran con ustedes a veces uno pues se asusta para perder el trabajo estilo otro pero como quiera hay que hay que ponerse en la de una porque lo de la de uno porque si no abusan con uno abusan y uno no está para que abusen con uno gracias a dios pudo resolver aunque no pudiera resolver yo no iba a trabajar porque es mi día libre nadie me notificó anterior con anteriormente ustedes harían digan déjame saber los comentarios que ustedes harían si no las notifican si no el día antes de que tienes este día libre si nadie lo hubiera notificado que usted hubieran hecho déjenme saber ahí abajo en los comentarios mi gente yo quiero dejarles saber ustedes que no se pueden dejar enganchar a los supervisores o al jefe tuyo uno tiene que ser 50 y 50 si tú me dices con tiempo yo creo que como me dijo para la navidad pero para despidar año no me dijo nada y ustedes saben y menos quitarle y quitar el día libre mío para dárselo a otra persona que no es fácil hay que hay que velar por las conveniencias de uno no dejarse enganchar a ningún patrón a ningún jefe la siempre y cuando esté mal de ellos porque si hubiera sido mala mía pues uno pues va tranquilo y pues le toca trabajar si me hubieran notificado pero me lo notificaron el día antes no hay break no hay break no hay break nada mi gente espero y esta conversación les guste bendición a cada uno de ustedes se me cuidan recuerden déjenme saber los comentarios abajo que ustedes harían si el día anterior es a su día libre se lo cambian y el día libre de ustedes un día feriado un día festivo o tenga algo que hacer déjenme lo sabrá y abajo y ustedes saben estamos pendientes los comentarios se me cuidan bendiciones estamos esperando que un viaje que todavía no ha salido y nada para adelante para adelante el cielo es el límite se me cuidan mi gente bendiciones para cada uno de ustedes